En este tremendo ambiente de décimas programas, ahí viene Telita Castillo Así que esperamos cuando ya están listos y preparados en tarima Nosotros anunciamos el torrente que continúa dentro del desarrollo de esta tremenda actividad Acá en el sector del Jarrín Rancho Los Parronteros, Boca de los Ríos Nos vamos entonces con la guitarra de Alexia Andobana, Moisés Castillo en torrente de Zapatero ¡A mundo! Y en la fiesta de Iris del Castillo Y en este torrente de Zapatero, la salida es para escucharla La versificación, el canto de posición del mismo De la magia, de la costura, Estelita Castillo Y a través del lente de la cámara de Aún Bien Vivo Arriba guitarra, póngale sentimiento ¡Viva! ¡Viva! Música Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por el dicero Porque me han pagado mal Cada vez que pienso en ti Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Con esencia de rigor De los fervores primarios Quiero hacer un comentario De la diosa del amor La que nos dicta el rigor De vivir en armonía Más se acaba la alegría Y las parejas en cara Se juntan y se separan Como las flores de un día Música ¿Qué bien? ¡Muchas muchachos! ¡Ey, guitarra! ¡Ey, guitarra! ¡Ey, Luis Ginita Castillo! ¡Saludos muchachos! ¡Es David Camarena! ¡Es Noes Magil Castillo! Música Oiga la mujer bonita mi vida, me veo con ella Ay, 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 la mujer bonita Convertido en un poeta Siempre me pongo a escribir Dejo mi pluma a escurrir Sentimentales e inquietas He redactado cuarteta Llena de mucho esplendor Pero tan solo el sabor De desprecio he recibido Por lo que yo he decidido Jamás escribir de amor ¡Bien! ¡Ay, hombre, garra! ¡Qué bien! ¡Qué bien, compañero! ¡Arriba esas cuerdas! ¡Que ahí vamos! ¡Ay, hombre, garra! ¡Ay, hombre, garra! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, garra! Ay, mi vida, voy a pedirte un favor, que cuando hables de mí, no digas que todo acabó, porque un amor nunca muere así, te esperaré muchos días, te esperaré muchos años, y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando. Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando, por amor, y es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago. Llega el amor puro y tierno, a un dúo sin enojo. Los que mirarse a los ojos, se juran amor eterno. Pero luego los encuermos, caprichos del sin sabor, causan dudas y rencor, hasta que el amor desmaye, por la falta de un detalle, se va muriendo el amor. Música Música ¿Quién está por ahí? ¿No es Tío Vicente? ¡Es Vicente Castillo! Música Música Oiga la mujer bonita Vida mía me voy con ella Oiga la morena buena El amor es algo hermoso Que al pensar en él me frustro Con grandes frases lo ilustro Y al escribir lo yo gozo El sentir maravilloso Que nace del corazón Es un sueño, una ilusión Que me inspira cuando escribo Pero tan solo recibo Pena, tristeza y pasión ¡Qué bien hombre! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Guitarras! La gente de Caimitillo, Beto Ortega Y Comitiva, saludos La gente de Caimitillo, Beto Ortega ¡Ay! 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 ¡ Porque tú dices que yo he sido la cruz de tu vida Ya me voy, adiós, adiós, ya me voy, amor de mi vida Porque tú dices que yo he sido la cruz de tu vida Ya me voy, adiós, adiós, ya me voy, amor de mi vida Y por ti, por ti, me duele el alma Y por ti, por ti, pierdo la calma Y por ti, por ti, me duele el alma Y por ti, por ti, pierdo la calma Si alguien se acerca al nido Con luces y con presencia Vas y le altera su esencia Quizá pienses que ha vencido El amor no es presumido Es libre, puro y fecundo Si llega un amor profundo Cuida de ese amor, hermano Porque todo ser humano Es único en este mundo Así mismo esta linda ¡Echa, muchachos! ¡Muy, muy! ¡Alto, buen! ¡Gracias! 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 Ahí vamos, póngale sentimientos, ¿se acuerdan? ¡Suscríbete al canal! Amor, tú me haces falta, eso a mí me causa dolor, tú me haces falta. Para un sano convivir hay que romper el sistema porque el mayor problema es no saber elegir. Hay que saber dirigirme la nave con buenos tratos, no imponer los males gatos y en la lógica me encierro. No vas a comprar un perro para convertirlo en gato. Ay, y por el amor también, Luis. Y por el amor también, el hombre se ofusca y mata, cuando una mujer ingrata no le corresponde bien. Cuando traición y desdén marchitan su amor profundo, cuando loco moribundo se enamora y busca el hecho que le ha quitado el derecho de ser feliz en el mundo. ¿Qué le parece a Octavio Gómez? El popular fiestero 19, 19 de noviembre, en el copiado La Cantadera, Rufino, Arquimedes, Ananías, Navarro. Y en la noche, Sicto Gómez y los defensores de la cumbia. Invita a su amigo Octavio Gómez, el popular fiestero. Y dice que la calidad de un artista, no basta con decirlo, se demuestra. Ahí está ese registro melódico del amigo Moisés Castillo, el pequeño, el venenoso. Y ese acompañamiento de Alexia Novanga. Y esta noche, Sicto Gómez y los defensores de la cumbia. En la fiesta de peones, fiesta buena, fiesta del amigo Eris del Castillo. ¡Rancho los parranderos! ¡Excelente ese acompañamiento del amigo Moisés Castillo! Al igual que el amigo Alexia Novanga. Ese acompañamiento en la tarde y noche es imaparameña, porque ya se ha convertido en noche el espectáculo, donde grandes amigos siguen llegando a esta tremenda fiesta, celebración de la fiesta del amigo Eris del Castillo. Acá en Guerrero. Acá en Guerrero.